Muy buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestros acertijos. Vamos a trabajar palabras que empiecen con chi. A ver, voy a ir mencionando. Tiago, palabras que comiencen con chi. Sí, muy bien. Fernanda. Fernanda. Chicha, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos con Gino. Chispa, muy bien. Ahora vamos con Sebastián Oropesa. A ver, todos van a participar. Voy por la lista. Sebastián Oropesa. Chillón, José Vilches. Muy bien. Heidi. Camaritas encendidas, chicos, por favor. Muy bien. Almendra. Muy bien. Dariel. Dariel. Chico. Muy bien. A ver, vamos con Paolo. 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 Chinche, muy bien. Ok, vamos entonces con Valentina. Valentina. Palabras que empiecen con chi, cariño. Paolo. A ver, vamos con Maciel y José Vilches. Chicle y chispa. Muy bien. Ok, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos entonces a pasar a nuestro acostumbrado feedback del día de hoy. A ver. A ver, ¿alguien más quiere participar con palabras con chi? Ajá, corazón, dímela, por favor. Fuerte, cariño. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Se nos está olvidando por allí. ¿Alguien más? Chirimoya. 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 Muy bien. Chirimoya. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, chicos. Chica. Muy bien. Ok, chicos. Chicos, recuerden, por favor, la puntualidad. Deben de ingresar de manera puntual. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro acostumbrado feedback. A ver, chicos. ¿Qué es para ustedes los dos puntos? A ver. Los dos puntos. ¿Quién me puede decir? ¿Qué son los dos puntos? A ver. Los escucho. Los dos puntos. A ver, Dariel Almendranel. ¿Los escucho, chicos? Más fuerte. ¿Qué son los dos puntos? Dos. Muy bien. Perfecto. A ver. Y cuando yo digo, por ejemplo, María tiene un grupo de canto. Allí están Luis, Pablo, Mary, Antonia. ¿Dónde van los dos puntos? Encanto. Encanto. Perfecto. Muy bien, chicos. También, después del remitente de una carta. O a la persona que se la vamos a enviar. Muy bien, chicos. La siguiente pregunta. ¿Qué son los paréntesis para ustedes? Paréntesis. A ver, camaritas encendidas. Muy bien. Muy bien. Tenemos entonces que los paréntesis sirven para insertar en un enunciado. Información comple. A ver, información complementaria. A ver, información complementaria. Muy bien. O aclara. O aclaratoria. Muy bien. Ok, chicos. Ok, chicos. Perfecto. Vamos entonces. Vamos entonces a continuar con la siguiente pregunta. A ver, recuerden que este fin de semana tenemos evaluación en la lectura, el maratón de la alegría. En la lectura, el maratón de la alegría, ¿qué categorías habían allí? A ver, ¿qué categorías habían allí? A ver, chicos, ¿los escucho? Categorías. ¿Qué categorías habían allí? Muy bien. Muy bien. Ok, teníamos dos categorías. La categoría abierta, ¿qué distancia tenía de recorrido? ¿Cuánto? Ocho kilómetros. Muy bien. ¿Y la recreativa, cuántos kilómetros tenía? Cuatro kilómetros. Muy bien, chicos. Perfecto. Ok, vamos entonces. Vamos entonces a continuar con nuestro tema del día de hoy. Verbo, tiempo, número, persona y modo. Muy bien, recuerden que ya realizamos toda esta parte. Quedamos en el nivel dos, pregunta número dos. Nos ubicamos allí, por favor. Página 121. Nivel dos. Pregunta número dos. Vamos a ver, vamos a iniciar con las lecturas. Ok. A ver, la número tres, no la hemos realizado. Bueno, vamos a la número tres. Identifica. A ver, léelo, José Vilches, por favor. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer este texto y vamos a seleccionar una de las tres opciones que tiene allí. Sí, muy bien. Llegamos a distritos, seleccionamos una, la subrayamos, continuamos. Llegamos a la segunda, seleccionamos una, continuamos y así vamos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Fernanda, ayúdame a leer, por favor, cuando llegues a los cuadritos, te detienes. Adelante, Fernanda. A ver. Mañana los jóvenes voluntarios de mi distrito. A ver, ya, 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 mi amor, acá, comienza. Mañana, comienza, cariño. A ver, vamos a iniciar. Mañana los jóvenes. Acá. Mañana. Mañana. A ver, un momentito, cariño. A ver, vamos a seleccionar acá. ¿Salen, salieron o saldrán? Mañana. Saldrán. Porque estamos hablando de mañana. Ok, yo la voy a subrayar. Ustedes, la voy a resaltar, ustedes la subrayan, ¿sí? Saldrán. Continúa, Fernanda. A ver, lugar que sufre, sufrirá o sufrió. ¿Cuál de las tres? Sufrió. Muy bien. Vamos a la siguiente. Continúa, Fernanda. Ok, ¿llevaron, llevan o llevarán? A ver, muy bien. ¿Llevaron, lleva o llevarán? A ver, los escucho. Llevarán. Muy bien. Llevarán. Continúa. Más fuerte, Fernanda, que no se te escucha. Más fuerte, Fernanda, que no se te escucha. A ver, prepararán, prepararán, prepararán o prepararán. Continúa. A ver, prepararán con tilde o sin tilde. Con tilde o sin tilde. Con tilde. Muy bien. Prepararán. Muy bien, subrayen, chicos. Continúa, Fernanda. Ok, muy bien. Vamos entonces a subrayar para continuar. Subrayamos para continuar. Ok, vamos entonces. Muy bien, continuamos. A la página 122. Pregunta número 4. La va a leer Valentina. Valentina, adelante. Muy bien, vamos a leer y a encerrar en un círculo el verbo. Luego, a ver, chicos. Luego vamos a indicar si pertenece a la primera persona, segunda persona o tercera persona. Ok, chicos. Vamos entonces con Tiago. Tiago, léeme la opción A, por favor. Muy bien, Natalia y Fabián participarán en una maratón. A ver, ¿quiénes son? ¿Quién es el verbo acá en esta oración? ¿Quién es el verbo? A ver, ¿los escucho? Parti. Participarán. Es el verbo. Vamos a subrayarlo, por favor. Lo subrayamos. Ok, muy bien. Este verbo pertenece a qué tipo de persona gramatical, chicos. Primera, tercera persona. Lo colocamos. Lo vamos a colocar por acá. Tercera. Bueno. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente oración. La siguiente oración. Estefano, léela, por favor, la opción B. Muy bien. ¿Cuál es el verbo de la siguiente oración? ¿Cuál es el verbo? Lo que me indica la acción, lo que está haciendo. Leer. Muy bien. Ley. Ley. Vamos a cerrarlo por acá en un círculo. Lee. Y lee está en primera, segunda o tercera persona. Lee. Pero, ¿quién lo está diciendo? A ver, mi papá lee el periódico cada fin de semana. Está. No es en segunda. No es en segunda. Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente la va a leer Sebastián Guamán. Léela, por favor. Sebastián Guamán. Pablo. Pollo. 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 Léeme la opción C, por favor. muy bien mis compañeros y yo saldremos de visita de estudio cuál es el verbo allí a ver cuál es el verbo chicos saldremos muy bien saldremos y eso está en primera segunda o tercera persona a ver mis compañeros mis compañeros y yo está en primera persona muy bien primera persona ok vamos a la siguiente vamos a la siguiente la opción de a ver nancy lela cariño por favor muy bien cuál es la el verbo en esa oración juega muy bien ok y juegan están en primera segunda o tercera persona juega muy bien está en tercera persona tercera persona muy bien vamos a la siguiente la opción e leela por favor maciel 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 mariscal por favor a ver que es si que es si que es si juan danilo chicos atentos a la clase por favor juan danilo tranquila tranquila viga y juan danilo a ver corazón leme la opción y por favor muy bien chicos veamos entonces mi mamá preparó deliciosos bocaditos para los invitados a cual o cual verbo está presente allí preparó muy bien ok preparó está en primera segunda o tercera persona tercera persona tercera persona muy bien vamos entonces a la siguiente la siguiente la opción f me la va a leer jose vilches abigail estamos en la página 122 libro de actividades a ver vamos con jose vilches a tu orden trabajas con esfuerzo y dedicación cuál es el verbo acá presente chicos muy bien trabajas lo encerramos en un círculo por favor trabajas 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 y está en a ver yo trabajo a ver escuchen escuchen si yo digo yo trabajo está en primera si digo trabajas está en segunda si digo ustedes trabajan están en tercera entonces a cuál pertenece segunda muy bien segunda persona ok completando por favor muy bien listos a ver rapidito a ver que ya vamos a avanzar debes de ingresar a la clase lo más puntual posible si mi amor ok vamos entonces ya no te preocupes toma captura para que vayas avanzando a ver vamos entonces a la pregunta número 5 lee la Heidi por favor si mi amor número 5 muy bien vamos a identificar y a encerrar los verbos en cada oración y luego vamos a transformar las oraciones con verbos en plural ok están en singular lo voy a pasar a plural plural muy bien perfecto vamos a la primera oración la opción A por favor Heidi léela muy bien a ver está en singular el bombero recibió una medalla por su valiosa acción vamos a llevarlo al singular al plural a ver quién me puede indicar cómo lo voy a colocar a ver un momento los bomberos a ver los bomberos recibieron una medalla una o unas una o unas medallas una medalla una medalla por su que más chicos valerosa que acción muy bien vamos entonces a la opción van copiando por favor vamos a la opción B Gino lee la opción B por favor muy bien aquella estudiante ganó el concurso de poesía entonces cómo lo colocamos chicos a ver cómo lo colocamos a ver tiene que estar en femenino porque esta palabra está en femenino aquellas estudiantes 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 ¿qué más? ¿qué más voy a colocar chicos? observen y me indican por favor ganaron el concurso de poesía de poesía muy bien ok vamos entonces copiando chicos vamos entonces en esta oportunidad con Dariel Dariel lee la opción C por favor muy bien mi amiga Nadara ok vamos a pasarlo al plural a ver cómo muy bien mis 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 de el día sábado ok chicos perfecto muy bien vamos con la siguiente terminen de copiar por favor, terminen de copiar, no hay apuro, chicos. Recuerden, letra cursiva en todo momento, sí. Muy bien. Muy bien, corazón. A ver, los micrófonos, que se escuchan los martillos por allí. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a la pregunta 6. A ver, Ariana, léeme la pregunta 6, por favor. Muy bien, cariño. Vamos entonces, vamos a leer las oraciones. Luego, de leerlas, vamos a transformarlas. ¿De acuerdo a qué, chicos? De acuerdo al modo verbal indicado. Muy bien. A ver, vamos con Anel. Anel, léeme la opción, cariño, por favor. Muy bien. Ganaré el concurso de matemáticas. A ver, está en el modo verbal indicado, subjuntivo. ¿Cómo lo voy a colocar? ¿Qué me indica el subjuntivo, chicos? A ver, el subjuntivo que me indica. A ver, el subjuntivo expresa deseo, duda o posibilidad. Entonces, si es un deseo, no puedo decir gané el concurso, porque ya es algo que está en el verbo pretérito, está en pasado. Entonces, ¿cómo lo coloco, chicos? Ojalá, 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 ojalá. ¿El qué va a ganar, chicos? El concurso de matemáticas. Muy bien. Está en subjuntivo, ¿ok? Busquen su libro del área y allí está especificado subjuntivo, subjuntivo, imperativo, indicativo. Muy bien. Vamos a la opción B. Opción B. Álvaro, léeme la opción B, por favor. Álvaro. Muy bien. Rosa ordenó su habitación. Está en el modo verbal indicativo, imperativo. A ver, ¿qué es el imperativo? Expresa orden o mandato. Como por ejemplo, juega tú. A ver, ahora, ¿cómo lo colocamos? Muy bien. Rosa. A ver, vamos a colocarlo, por favor. Rosa. Ordena. Ordena tu habitación. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente me va a ayudar a leer la Alondra, por favor, Alondra. La opción C. Ojalá encontremos a nuestra mascota. A ver, ¿en qué tiempo está, chicos? Está en el indicativo. Muy bien. El indicativo que, ¿a qué se refiere? Expresa acciones re. Muy bien. Pero expresa acciones re a. Reales. Muy bien. Expresa acciones reales. Muy bien. Vamos entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Ojalá encontremos a nuestra mascota. Es en futuro. ¿Cómo lo voy a colocar? En indicativo que me indica el presente. A ver, encontramos, 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 a ver, encontramos, ¿cuándo? ¿Cuándo la encontraron? Encontramos a nuestra mascota. ¿Cuándo? Ayer. Me está indicando. A ver, Adriano. Buenos días, Adriano. Buenos días, Adriano. Ok. Terminando, te coloco para que tomes capture, cariño. Muy bien. Vamos a la opción D. Opción D. Me la va a leer, por favor. Almendra. Almendra, léeme la opción D, por favor. Muy bien. ¿Y en qué modo está, cariño? Perfecto, está en el modo indicativo. Que el indicativo, ¿a qué se refiere, chicos? Expresa acciones. Re. Muy bien, perfecto. Vamos a colocarla allí, chicos. A ver, ¿cómo la puedo colocar? A ver, José. José imprime señales de evacuación. Entonces, vamos a colocarlo. José imprimirá. ¿Qué más que va a imprimir? Las señales de evacuación. ¿Qué más que va a imprimir? ¿Qué más que va a imprimir? Dime, corazón. A ver, Leonel, Alessandro, estamos en 122 del libro de actividades. Continuamos entonces a tu orden. ¿Qué más que va a imprimir? ¿Qué más que va a imprimir? Para avanzar. Muy bien. Avanza a la siguiente página. Un momento. Te detienes allí o vas avanzando. Vamos a escribir oraciones con los verbos propuestos. De acuerdo con las variaciones gramaticales que se indican. Muy bien. A ver, chicos, copiando. Los que van llegando, por favor. Muy bien, listos. Muy bien, listos. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. Ok, vamos entonces a la siguiente. A ver, toman capture, por favor, los que faltan. Para ir avanzando. Muy bien. Bien, te lo coloco al final, cariño. Ok, vamos a la siguiente sección. Asume el reto. A ver, asume el reto. A ver, corazoncito. Al terminarlo, vuelvo a colocar allí. Sí. Ok. A ver, vamos a la siguiente. La siguiente pregunta. Léela, por favor. Abigail, léeme la pregunta uno. Abigail. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Léeme la opción A, por favor. Yérico. Léeme la opción A, por favor. A ver, adelante, la opción A. Muy bien. Escuchen las indicaciones. En el verbo dibujar en primera persona, singular, futuro. Veamos, ¿cómo lo puedo colocar? A ver. A ver acá. Yo. Cuando voy a dibujar. Yo dibujaré. Estamos en el verbo dibujar, chicos. Yo dibujaré. A ver, un hermoso o lindo paisaje. ¿Dónde? En mi cuaderno. La clase de arte. Arte. Muy bien. Ok. Vamos a la siguiente. La siguiente. Sofía Fuentes, léeme la opción B, por favor. Verbo. Ir. Verbo ir. Está en tercera persona del club plural. Plural. Pa. Acá. Pasar. A ver. Verbo ir. Está en tercera persona. Plural. Pasado. Muy bien. Vamos a empezar a redactar la oración. A ver. ¿Cómo diría? Ellos fueron. A ver. Ellos fueron. Fueron. A ver. Ya reabrieron los cines. Vamos a ver. Al. Al cine. Muy bien. El. Muy bien. El fin de semana. Está en pasado. ¿Cómo lo coloco? Fin de semana. Pa. Pasado. Muy bien. Porque el fin de semana que viene no sería pasado. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente oración. A ver. Léela, por favor, Dariel. Opción C. Muy bien. Verbo comer. Segunda persona. Singular presente. Ok. Vamos a colocarlo acá. ¿Cómo sería? A ver. Una persona que esté comiendo. Tú. Tú. Chico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Tú. ¿Cómo es? Deli. Cioso. Asté. Con. Con. Tenemos entonces el verbo comer, está en segunda persona, tú, está señalando a alguien más, y está en singular, y en presente. Ok, vamos a la opción D, opción D, léelo por favor, Tiago. Ok, Leonel, ¿qué me falta por leer? A ver, opción D, Leonel. Muy bien, verbo escribir, primera persona, plural, futuro. A ver chicos, ¿qué vamos a hacer acá? A ver, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Qué podemos escribir? ¿Qué podemos escribir chicos? A ver, verbo escribir, está en plural, si escribir es en una sola persona, sería, es nosotros, nosotros, escribí, escribí. Escribiremos, ¿qué más? Una. O, poema, ¿a quién? A la profesora. A ver chicos, participando. Profesora, muy bien. Ok, chicos. Muy bien. Ok, perfecto. A ver, terminando. Ok, un segundo. Ok. Dime, cariño. Ya un momentito, las... Un segundo. Ok. Voy a explicar un momento y subo. La número dos. Escribe una nota que anime a los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio San Juan Bosco va a traer donativos para las víctimas de desastre natural. Utiliza distintos tiempos, en presente, en pasado y en futuro. Ok, chicos. Este cuadro va a quedar de tarea para la casa. Lo voy a colocar acá. De igual manera lo voy a subir a Classroom. Ok. Tarea para la casa. Y lo van a realizar ¿en dónde? En el libro. Ok. Si no te preocupes, que la otra hora también es de nosotros. Esto se va a realizar en el libro. Muy bien, chicos. A ver, perfecto. Perfecto.